Bienvenidos chicos, estoy flipando con la nueva actualización de Audacity. Por fin, por fin tenemos efectos en tiempo real. Venga, vamos a ver lo que te enseño las novedades. Mire, y para empezar ya tenemos aquí configuración de audio. Por fin, por fin tenemos a mano y podemos elegir nuestro dispositivo de reproducción o nuestro dispositivo de grabación. Yo tengo la Behringer UMC 1820, que es una tarjeta de 8 canales y ahora puedo grabar y seleccionar los canales que me dé la gana aquí, ya en el menú principal, tanto para las salidas para reproducir como las entradas para grabar. Esto es una pasada, por fin, por fin este programa se está poniendo las pilas y guay, guay, guay. Y la segunda de las partes importantes, súper importantes, importantes no, súper importantes, es que ahora podemos usar efectos en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Mira, voy a importar aquí una pista de voz. Esta es una pista de voz de una canción que grabamos hace tiempo, que te la dejo por aquí arriba si quieres escucharla, y está tal cual grabada, está sin procesar y sin nada. O sea, es tal cual grabada con el micrófono. Y mira lo que tenemos aquí. ¿Veis? En la propia pista nos aparece efectos. Y aquí podemos añadir efectos. A ver, yo tengo todos estos porque son plugins de pago con los que yo suelo trabajar para mis producciones profesionales. Entonces igual aquí vosotros no tendréis ninguno. Pero no pasa nada. Os voy a enseñar cómo funciona, un ejemplo, y después os enseño dónde conseguir plugins gratuitamente. Vamos a seleccionar un ecualizador. Yo, por ejemplo, a ver, de Isotop... Equalizer, aquí lo tengo. Este sería de pago, pero después os enseño los gratuitos. Vamos a hacer un loop aquí en la canción, que lo tengo hecho, para que me reproduzca seguido este trozo. Y ahora lo bueno es que puedo ecualizar esta voz en tiempo real. O sea que está brutal, brutal. A ver, esto estoy haciendo animaladas. Este compresor es muy sutil. Yo lo suelo usar más para retocar en mastering. Pero podéis usar el ecualizador, el compresor, todo lo que queráis. Estaba haciendo el animal simplemente para que escuchara es que va en tiempo real. Vale, me diréis vosotros. Joa, pero es que yo no tengo ningún ecualizador, ni compresor de pago. No te preocupes, porque mira, te voy a enseñar cómo vamos a hacer. Aquí, justo en el botón donde seleccionamos los efectos, ves que pone en la casilla Obtener más efectos. Y ya nos lleva a una página de Audacity donde nos recomienda plugins totalmente gratuitos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un ecualizador, Equalizer Plugins, y aquí simplemente tendremos que seguir los pasos y nos descargamos. Y aparte nos da varias opciones. Podéis descargar todos estos de forma gratuita y ya los tendréis para siempre. O sea que aparte nos da varias opciones. Por ejemplo, queréis un compresor, procesador dinámico. Aquí tenéis ya el primer compresor. Un compresor apto para voces. O sea que como veis, está brutal. Yo no voy a descargar ninguno de estos, porque ya tengo los de pago. Pero para vosotros, si no tenéis ninguno de pago, os bajáis esto y os ponéis a funcionar. Pero vamos. O sea, como podéis ver, han dado un salto súper, súper genial. Y aparte hay muchísimos plugins gratuitos, como estos que la propia página os enlaza a ellos para que podáis descargarlos y usarlos. Esto va para arriba, el Audacity va para arriba. O sea que muy bien, porque la verdad que es un programa súper sencillo para hacer cositas así pequeñas y que se pueda hacer todo esto. Pues la verdad que está súper bien. Ahora lo único que le falta sería mejorar sus propios plugins, por ejemplo, su ecualizador, su compresor, plugins nativos, sin que tengas que descargarte plugins de terceros y ponerlos también en tiempo real, pues como tienen estos de terceros. Pero bueno, ya por lo menos es un paso. Recordamos que Audacity es un programa gratuito, de licencia libre, y entonces pues lo va haciendo la gente poco a poco. O sea que, por encima de ser gratis, no tenemos nada más que decirles, simplemente darles las gracias. Nos vemos en próximos tutoriales, que ahora con Audacity se puede hacer muchas cosas. Si te gustó el vídeo, sígueme para estar siempre en la última. ¡Wow! ¡Chao!